¿Qué buena suerte he tenido en conocerte? Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo o nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Y nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrir junto a ti Tú me fascinas Eres la tentación más exquisita ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Festival Voces de Chile Comenzamos con esta linda bachata Nada se compara Cambiamos de ritmo Y nos vamos Pues yo no sé mañana ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no sé si tú no sé Si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo ¿Cómo dice él? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos A odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé ¿Quién va a estar aquí? Y me acompaña con la palma Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si te queremos amar Nos odiarás Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé Y él va a estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falma, falma, falma, falma! Espérame si yo te corto las alas Te retengo en mi vida, altada mía Y tu mundo es mi piel Que te quema o te calma Que tengo tanto miedo de perderte Besar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Que estoy enamorado Enamorado, estoy enamorado Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte Tanto miedo, mujer Yo retengo tu vida, toda mi alma Tú me quema y me calma Es que tengo tanto miedo de perderte Tanto miedo, mujer Ahí no puedo dormir, no puedo creer Mi amor es que tengo, tengo, tengo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchas gracias voces de Chile Muchas gracias Chile entero ¡No! ¡Sua América! ¡Fuerza Colombia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!